... Saludos, buenas tardes, es jueves 10 de mayo. José Ignacio Goyri Golzari da su primer paso al frente de Bankia. El gobierno toma el control de la matriz del grupo Banco Financiero y de ahorros y se convierte en el accionista mayoritario. El Banco de España ha emitido esta noche un comunicado en el que lanza un mensaje de calma a los clientes y depositantes de la entidad. En esta línea han coincidido el nuevo presidente que toma las riendas del cuarto banco en activos inmobiliarios y el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que insiste en garantizar la solvencia de Bankia y en llevar a cabo todas las medidas necesarias para sanear las entidades financieras. Es una ilusión porque creo que tenemos entre las manos un proyecto de extraordinario futuro. Y quiero transmitir esta confianza de forma clara a nuestros clientes y a nuestros accionistas. La Bolsa de Madrid rebota con fuerza desde la apertura del mercado gracias a que todos los bancos, salvo Bankia, suben. El selectivo español sube más de un 2%, con lo que se acerca al soporte de los 7.000 puntos. El sector bancario registra subidas generalizadas desde el comienzo de la sesión, excepto Bankia, que como decimos, sus acciones caen casi un 1,5%. La prima de riesgo se relaja levemente en la apertura de la sesión, situándose en los 449 puntos básicos. Una nueva jornada marcada por la desconfianza de los inversores que se agrava con la incertidumbre sobre Grecia y su dificultad por formar gobierno tras los resultados electorales del pasado domingo. Precisamente sobre la noticia económica del día hablará hoy el presidente del Gobierno en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El jefe del Ejecutivo, acompañado por el ministro de Economía Luis de Guindos y el titular de Hacienda Cristóbal Montoro, analizarán además la nueva reforma financiera que debe aprobar mañana en Consejo de Ministros y con la que se podría exigir a la banca mayores provisiones para los créditos considerados no dudosos. La misión de este encuentro es analizar la evolución de la crisis económica y el programa de medidas del Gobierno. El Partido Popular apoya la nacionalización y la oposición no se opone, pero la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, reprocha al Ejecutivo su silencio irresponsable sobre el futuro de la entidad. Las elegancias de nuevos responsables se van a hacer cargo de la entidad, que evaluarán la situación y que adoptarán las medidas que consideren pertinentes. Lo que sí puedo decirle es que el Gobierno puede dar un mensaje de tranquilidad a los depositantes de Bankia y desde luego el Gobierno garantiza la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, que es algo fundamental para el funcionamiento de la economía. Una desastrosa gestión de la crisis de Bankia amparada en una especie de silencio irresponsable que está generando incertidumbre y desasosiego dentro y fuera de España, en los ahorradores y en los mercados. Andalucía se suma a la protesta contra los recortes sociales del Gobierno central. Esta tarde, por primera vez en la historia, las ocho provincias andaluzas salen a la calle para denunciar la pérdida de derechos de los trabajadores y el ajuste de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. A las puertas de los centros educativos y de hospitales públicos, los sindicatos mayoritarios alzan la voz al Ejecutivo, que lo acusan de engañar a los ciudadanos y de generar desigualdades entre la población. Es la antesala de la huelga general en todo el país, convocada para el próximo 22 de mayo. El Supremo rebaja de 10 a 6 años de cárcel la condena de Arnaldo Otegi al no considerarle dirigente de ETA. El ex portavoz de Batasuna estará en la cárcel hasta 2016. La ministra de Sanidad, Ana Mató, garantiza la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales con VIH y enfermos de cáncer. José Beretón no perdió a sus hijos en el Parque Cruz Conde. Así lo delata una grabación que descubre su macabro plan. Como les avanzamos al inicio de este informativo, el cuarto banco del país y el más expuesto al maltrecho sector del ladrillo será controlado directamente por el Estado, que será el accionista hegemónico de su matriz. Banco Financiero y de Ahorros es la octava entidad en la que ha tenido que intervenir el gobierno desde el inicio de la crisis. José Ignacio Goli-Gonzarrí ha tomado su primera decisión al frente de Bankia, nacionalizarla para garantizar su solvencia en los próximos años. Entre 7.000 y 10.000 millones de euros es la cantidad que se baraja para el rescate de Bankia, una entidad fruto de la fusión de siete cajas de ahorro. Una noticia de última hora. El Banco Central Europeo considera que el gobierno debe desarrollar una estrategia para el rescate de la banca española tras la nacionalización...